¡Fortuna! ¿Dónde está el aplauso, chinchabaja? Bienvenidos muchachos, tengan ustedes buenas noches. Somos el dúo Fortuna. Recordando pues los viejos tiempos, un grupo que nació en Juan XXIII. Era el grupo Fortuna, liderado por Honorio, Randy y muchos guantes. Nosotros queremos rescatar el nombre Fortuna. Con ustedes, Walter y quien habla, Miguel. Bajo la primera guitarra, Max y Lizardo. Somos el dúo Fortuna. Mientras que nuestra primera guitarra está final. Fuertes los aplausos por nuestro aniversario. Mi querida chinchabaja. Te amo. Como Perú Jesús de noche de amor Jesús mío Jesús es el hijo del sol El peru mío Es un gigante que aluya Tus hermanos Ellos durmían que el sueño De que ha sido el sol Eres en tus sueños Tu cuerpo y la iglesia armada Es una cosa Ilusionada Es una gran vida que va Apasionada Y una sin la sierra Enamorada Es un derroche de amor El suelo mío Jesús es el hijo del sol El peru mío Es un gigante que aluya Tus hermanos Ellos durmían que el sueño De que ha sido el amor El luz Bueno, estamos por dura Estamos por dura No No